Muchas gracias, presidente. Yo sé, señorías, que llevan una jornada de trabajo ardua, como viene acostumbrado esta última etapa. Es tarde y no voy a ocupar más tiempo, pero sí me gustaría hacer alguna reflexión. Y si cualquier cosa, a bien seguro no se queda contestada, a bien seguro tenéis alguna inquietud, tienen ustedes alguna inquietud con respecto a alguna faceta, me pongo a su entera disposición, la organización Cepime, para siempre estar abierto, 24 horas 7, para poder colaborar con todos ustedes en cualquier aspecto que se pueda quedar en el cajón. Permítanme que tenga que reincidir en alguna de las cuestiones, y no lo voy a hacer en todas las que ha dicho el presidente de COE, pero alguna yo creo que es clara y evidente. A mí me duele mucho como empresario, como empresario que soy, como representante de la pequeña y mediana empresa española, me duele mucho que se cree la duda en la sociedad, que la empresa está empujando a que haya una inseguridad sanitaria que provoque muerte en nuestro país. Eso, yo me revelo ante eso. Lo siento mucho, señoría, no lo admito. La empresa es muy seria, el mundo empresarial es muy serio y responsable. Y hemos sido siempre, en cada momento, hemos estado a la órdenes, en este caso del Ministerio de Sanidad, que ha sido el que marcaba las pautas. Por lo tanto, de verdad, no creemos esa duda en la sociedad de que la empresa es irresponsable e induce a que haya más, desgraciadas más muertes en España. Otra cosa que yo creo que contesta muchas de las preguntas que se ha puesto de manifiesto es, y lo hacía el representante de Bildu, y le digo, por favor, y le pediría que ahonde en ese último planteamiento que hizo empresa igual, similar a persona. Esa es la esencia, señoría. Esa es la esencia. Muchas veces cuando hablamos de empresas parece que estamos hablando de agentes etéreos, de alguien que se come al mundo y que la empresa, detrás de la empresa, como se ha dicho en esta sala, detrás de la empresa hay personas, hay familias, hay seres humanos. Y yo creo que realmente, por eso, yo quería ofrecer a ustedes, señoría, ese paralelismo que existe entre la sociedad y la propia empresa. Yo creo que a mí me gustaría ahora entrar en algún detalle de alguna medida, que el presidente de COE quizá ha pasado más a la pluma, porque se ha preguntado, oye, ¿cuáles son las medidas que se necesitan ahora? Se ha preguntado en esta sala, ¿cuáles son? Bueno, yo en esta última etapa lo intentaba resumir en época, en estos años electorales progresivos que hemos tenido, lo intentaba resumir en una frase. Conviertan en el centro de sus políticas a la empresa. Pongan en el centro de sus políticas a la empresa, no lo pongan en la diana. Esas son las medidas, si quieren, y me ofrezco a pormenorizar una por una. Pero como esencia y como síntesis, pongan a su empresa, pongan en sus políticas, pongan a la empresa en el centro, no las pongan en la diana. Se ha preguntado por lo ICO. Lo ICO era una necesidad. Como bien se ha dicho, y el presidente de COE lo ha dicho, es un endeudamiento que adquirimos, un compromiso de pago a posteriori, no es un dinero que se regala. Es un endeudamiento que el mundo de la empresa hace para pagar poco a poco y en el plazo establecido. Sin duda, el comienzo de la actividad, yo intentaba poner énfasis también en mi intervención, ojo a la implementación de las medidas. Que la empresa, que la pequeña y mediana empresa, la pequeñita empresa, no tiene un departamento económico, no tiene un departamento jurídico para darle un clic y tener todos sus estados financieros al segundo. Necesitamos que cuando se elegible, se piense en la pequeña y mediana empresa. Se piense en grande, pero teniendo en cuenta el pequeño. Porque luego implementar muchas de las medidas se convierte en tediosas o imposibles para la pequeña y mediana empresa. Con respecto a lo ICO, nosotros desde la pequeña y mediana empresa hemos estado reclamando un incremento de la garantía. Hay muchas empresas que están teniendo problemas para la obtención de esa financiación. Hay algunas comunidades que están incrementando ese aval que el propio Gobierno está dando. Incluso el propio Gobierno ha establecido un canal paralelo que también potencia la garantía, como son las sociedades de garantía recíprocas, que llegan a esa última milla. Nosotros le pedíamos ahora, en las últimas negociaciones, estamos pidiendo que, de alguna manera, relacionada con los temas del ICO, y perdonen que baje a ese nivel, haya tickets de pequeño importe, de 10, 12, 15, 50.000 euros, que sean prácticamente de forma express. Eso es lo que necesita el pequeñito. Porque realmente su estructura no le acompaña, para muchas veces, la burocracia asociada a los expedientes necesarios para algún tipo de medida. De lo ERTE yo no voy a hablar, lo ha dicho perfectamente el presidente COE, pero, señoría, a mí me gustaría meterle en sus cabezas una idea. Hay que acompasar a la situación mirando las variables del contorno. Podemos poner muchas fechas ciertas de calendario, pero si no tenemos una evaluación de qué es lo que está ocurriendo en el contorno, no tendrán adaptabilidad a los ERTE y no serán susceptibles de tener efecto. Habremos tirado un montón de dinero a la basura y pondremos en riesgo un montón de puestos de trabajo. Se ha hablado del pago de las administraciones. Yo creo que cualquier medida que incremente la liquidez de las empresas es necesaria. En este caso es muy importante que no se rompa, como se ha dicho, y lo decía el presidente COE, que no se rompa la cadena de pago. Ojo, ojo, que la administración en algún caso, en alguna situación, en algún entorno, pueda ser responsable de la ruptura de la cadena de pagos. Entonces estaremos ante un problema mucho más severo. Por tanto, cualquier medida en ese sentido es buena. Sobre la morosidad se ha hablado. Yo creo que es un problema, un problema de la administración, un problema que tenemos que resolver entre las empresas. Estamos trabajando para ello. Pero mal ejemplo es que la administración, en cualquier caso, demore los pagos necesarios que necesitan los servicios de las empresas. Y yo acabo con algo que creo que es muy importante. Se ha hablado de Europa. Se ha hablado de Europa, de solidaridad. Y yo decía, intentaba convencerle, señoría, que tiene que haber una parte de solidaridad y tiene que haber una parte de compromiso, de obligación. Hay que ser muy responsables. España está en un momento, estamos en un momento crítico. Hay que elegir en qué vectores nos vamos a subir para el futuro de nuestro país. Hay que elegir dónde invertir. Yo decía, hay que contener el gasto. Hay que acompañar, por supuesto, a los más desprotegidos, pero hay que contener el gasto y hay que invertir. Y hay que invertir en algo que produzca futuro. Ese es el reto que tiene este país en estos momentos. De verdad, elegir los vectores adecuados en los donde invertir para que el estado del bienestar realmente pueda ser sostenible en el tiempo. Y al final, en ese sentido, a la PyME le pasa, y yo ofrezco a su señoría, la organización que tengo el orgullo de presidir, para recorrer esa última milla, para llegar a la empresa, del último recóndito lugar de nuestra geografía. Para eso estamos nosotros. Utilícenos. Estamos a su servicio. Y, como decía el presidente Zoé, espero, deseo y estoy convencido que la responsabilidad y la capacidad que tienen ustedes, señorías, hará que lleguen a los suficientes y necesarios acuerdos que este país necesita para salir de la situación que tenemos. Muchas gracias.